El alimento no se tira, esto tiene que cambiar, un consumo reposante. Celebrar el día provincial y ahora nacional de la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos en un lugar tan lindo como este, para nosotros tiene un valor muy muy especial, más allá de todo el trabajo que venimos desarrollando hace cuatro años, compartir con todos esto es muy emocionante y gratificante, la verdad. Hemos demostrado a través de la provincia que cuando hablamos de alimentos, creo que nos sensibilizamos y comenzamos a trabajar todos juntos. Nosotros cuando arrancamos todo esto, nuestro mensaje era de que esto tenía que ser algo apartidario, que en el cual netamente solidario y fuimos desarrollando políticas públicas en el cual tuvimos todo tipo de intervención de diferentes partidos para poder desarrollar todo un paquete de políticas que favorezcan a estas acciones. Algo tan importante hoy por hoy, hablando de emergencia alimentaria, cuando sabemos que comida hay en el mundo, porque no es una problemática que solo ocurre acá en Posadas y Misiones, y no en Argentina, sino en todas partes. Entonces, venimos a la vanguardia en esta problemática mundial, acerca de qué hacemos con esa comida que hay y qué buen destino le podemos dar. Mucho potencial el tema del arte, el tema de la música. Yo soy un enamorado de lo que hacen, por ejemplo, en la fiesta de San Juan, y escuchaba mucho las letras y el trasfondo. Entonces, teníamos un mensaje para desarrollar, nos juntamos, lo desarrollamos, crearon una canción increíble, creo que fue una experiencia en la cual aprendimos todos los voluntarios a algo nuevo, y la energía que le ponen a las cosas realmente hace que uno diga, valió la pena todo esto y hay que disfrutarlo. No lo vayas a tirar, el respeto al alimento en conciencia social.